¡Suscríbete al canal! 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 Está bien bonita y luego trae así como trenzas Aquí, si alcanzas a ver, trae moldeado Como si fueran trenzas Está preciosa, esta me encantó Me encantó, me encantó Y también encontré el hermanito ¡Vean qué precioso está el niño! Estoy fascinada Con estos, y les digo que estos son Del 98, esta familia es del 98 Nunca había encontrado esta familia Y estoy fascinada con ellos, creo que están Bien, bien bonitos, y bueno, hoy él Trae sus tenis con calcetinas Con calcetas en rojos Sus shorts, así de como de cargo Para que cargue sus juguetes, así Su camisita preñadita De béisbol Y vean también su cabello, así como con esa textura Bien bonita, entonces bueno, pues Es esta familia Están bien bonitos Y bueno, pues eso fue lo que encontré en esta ocasión Les digo, me hubiera gustado Encontrar más, me hubiera encantado Encontrar el papá, pero bueno, no lo encontré Pero igual estoy fascinada Con ellos, mis favoritos definitivamente son ellos Me encantaron, creo que están bien bonitos Nunca los había encontrado Creo que el niño había encontrado uno Parecido, pero no esta Esa cara es muy diferente A lo que yo había encontrado una vez Este, si no, no, este nunca lo había encontrado Aparte la ropita es diferente y todo No, esa familia Estoy fascinada con esa familia Creo que están bien bonitos Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar Dar like, déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero y hasta la próxima Bye, mis hermosos